Bueno, ayer no jugaba esto, ¿no? No, ayer estaba en un bar, en verdad. Chuchu. A ver. No, está todo cerrado. Es que ahí me rompió la garra. Necesito a alguien para quemar los ADS. Tengo charlas. ¡Joder! Pues se ha muerto ya el Ditch. Míralo, míralo, míralo. Está en piedra... ...la menús. Muerta. Míralo. Míralo. Complicado. ¿Cómo va el Garibemo? El bot me acaba de insultar por la cara. Sí, es que es un poco borde. ¿Cojones ha sido eso? Podría saltar. Hay uno en Office. Capkan. Qué susto me ha dado eso, tío. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vamos a probar la cara y lo dices, ¿vale? Vamos a probar la cara, ¿vale? He's trying to run for you. Yeah, get close to the... Ah, plan, plan. Plan, yeah. The other is a lie. No. Me la jodes abajo Deja el techo, yo te voy a pensar que está abajo Por eso, yo Si te ponen a plantar de lado, no le da No es necesario Buen play Sorry for slates Siempre pican, tío, en este ángulo Siempre Window, window, window I will drop Me han trickeado No tengo que brecha Hibana, ellos van a mis churches Ah, ok This one on lights Milus in box ¿Habían toda tuya? No, todavía yo no hay luces Se ha escapado el puto Jagger, tío No puedes Vamos allá Vamos allá ¿ok? ¡Que lo he matado! ¡Box! 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 ¡Planta que el pulso está abajo! ¿Si? Planta aquí que no puede... No, no tiene ese 4 eh Bueno, por su acaso Me perfora Me mato No me puedo creer justo ¿Qué dices loco? ¿Moto? ¿Moto? Por justo la ventana, tiene un píxel No puede ser, tío ¡Ay, que mal! ¡Ay, que cagada! Es que me pega de wallband, tío Desde abajo Pero no me he fijado ¡Ay, que fallo, tío! ¡Outside, tío! Tiene una puta cámara Es que al final me enchufa, tío ¡Me cago en la puta! Enchufa de... Chiripa, yo creo Pin 5 Pin 4 y pin 5 Plant in Plant in on 4 He move, he move He move, Bucky, he move Nice He move, mate Hey, ok You have the... the fissure Isn't on B... on A, sorry Hey, no! Pero pita wien dios ¿Y a tu río? Unlucky, bro ¿Verdad? No, 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 no. No, no, no. Quizás, tienes el cam, debes caer las huellas y matar a él con la cámara. Joder. Yana en 50. Joder. Joder. Fue la finca por main. Mi huele. Rapa L la finca. Hay el defuser. Rapa L la finca. Joder. Se va a la finca, ¿eh? Se va a la finca, ¿eh? Se va a todo el mundo, ¿eh? Vale, tío, es que... Madre mía. ¡Aaah! ¡Qué difícil! Me han roto la cámara aquí atrás, ¿no? Sí. Esa Aruni es buena. Qué skin más fea la de Bill. Está guapa, hombre. La verdad es que aquí me gustaría tener un castle solo para esta ventana. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No sé. No sé. Ah, bueno, puedo haberse ido por... Estoy pensando que pueda haber huido. Que ahora eso tiene... Vale, muerta, bien. Ando jugando solo con Cuba, Sora y ahora viene Fenrir. 50 segundos. Entonces no sabemos con las hatches. El kite no va a dar la victoria. Bueno, el back está... Entonces... Yo generalmente no mato mucho. O sea, no mato mucho. A ver, yo que sé. Mírame ahora, ¿sabes? Que soy support de nuevo nuevo de pepos. Pero claro. También creo que llevo nuevo pepos porque justamente en esta partida no tenemos... Fraggers como tal. Entonces... Al final... Y sin chetos, ¿eh? Sin chetos... Nada. El siguiente... A ver si es sin chetos entonces no me mataba a 20. No es mi record. A por culo cuadro. ¿Qué no ha abierto esto? Voy a apagar la ventana, ¿eh? ¡Que te he reventado, tío! Esta 10 de vida. Joder. Tenía que haber metido para atrás. ¿Para que ese se mueve más. La ronda esa de planta mía, eso ha tirado por tierra mucho, es que nos han metido cinco rondas seguidas. No, cinco no. Adiós. Bueno, pues nice try. No todo se puede ganar. No todo se puede ganar.